Manando bien Ufff Ahora si estamos haciendo gana en Twitch ahora mismo Es que antes estaba a foco el internet lo que no se que le haya pasado Esta tiba esta tiba la mamá Si lo tienen con cables Si, con blanco Así no se cae tan rápido Y que eso va con los tatuajes, estas tatuando o que? Si, pero ahora mismo no tengo material Las tintas abiertas No, me hacen falta dos tintas Una negra y una roja Y... También me faltan agujas Y perdí un grip El grip de sombra Tengo que comprar otro grip O si no, comprar ese chablo Aunque me gusta más el de metal porque Sabes como? Es tu vaina ahí compacta Se bombilla el dadio o que? Si, como un 150 pero O esta bien vale la pena Porque después todo eso va A generar Ok Se caiga el directo de bus Se caiga el directo de bus O que es como 6 veces Ahora que ya te dice un poquito mas estable Ya tenemos mas fluidez yo no tengo que hacer misión vamos para allá mira aquí mismo no te dejaremos caer para acá hay que ir bobe donde va para la bobe o para acá? para la bobe para la bobe a ver epa se ve bien epa esta bien la calle no 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 si no 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 si si no no si no i i No hay agua, no sé. y 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 como sabes que me gustan de él y y y y y y y hay gente acá y 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 por ambicioso por ambicioso que les costaba dejarme matarlo solo a mí y 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 hay gente por aquí y 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 o y y o y y y y Tú sigues reiviendo Hay un tipo en un tanque Uy, a uno Uy, que la reventé Bien a uno, buenísima Se me bajó el pin Me puso mejor el pin Buenísima Dale, a partir de nosotros Para que nadie vuelva a agarrar el tanque Muerto Dale, que la partida es nuestra Solo queda uno Y ahí viene a morir Pacheco, tu misión, Pacheco Fusilalo Pacheco, tu misión, matar al último No te preocupes Yo te voy a llegar, no te preocupes Bueno, bueno, bueno Me maté a 8 Eso no Pacheco se mató a 7 Orlando a 6 Y Juan a 1 Buena, buena Buena, Pacheco, tu misión, Pacheco Pacheco, sinceramente La partiste La partiste, ¿no? La parte, vea, te reivió No, y estaba duro reivirte Y estaba duro reivirte Y estaba duro reivirte Se acabó la partida Tenemos que dar de alfiles defensores A usted no le da un bug a ese Como que se le queda pelona de bien El camino así es Como que no se carga bien Como que no se carga bien Ya, ya se vive Suave, va para allá Oigan, si ven una cosita de fruta Ábranla, no la destruyan Una misión te pones Por favor Una caída Baja de fruta Baja de fruta Cuál es la misión? Un mes saludable A huevo Un mes saludable No digúntan Traspito Ves hay gente real uy está a un tiro si me voy a morir lo matas, a un tiro dime pacheco tu misión a reírme pacheco tu misión pacheco tu misión el puede el puede el puede si está un tiro está un tiro pacheco tu misión pacheco pacheco tu misión yo me quiero reír no me quiero reír a mi loco estamos cumpliendo con tu misión pacheco no me quiero reír subió el de niveles de un sol ah no un sol pacheco tu misión tu misión pacheco a la porca tienes que ir a ayudar Juan buena lo mataron si tocó un man con máscara de Jason de oro por aquí escucho una corona a la porca y me ríe el mismo creo que la vida a la porca a la porca que paga estos vatos son ciegos es que aquí anda el vato 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 igual pacheco tu misión revivir a Juan bueno que aquí la tengo aquí sí No, no está ahí. Juan, tu corona está donde te mataron todavía. ¿Para qué no me mataron? Vida, vida, ¿para qué, por vida? ¿Para qué vida, hermano? y tambien hay miniscudos yo asi no juego con granada, voy a jugar con granada mira ahi, que es mas vida verdad? a nano y lo que te gusta, principal no hay nada mas que nada tambien esta esto, esta esto oye la corona se la peló ese man si, la roja, me quedé sin corona aaaa no man, donde esta la pinche corona a todo esto y donde te mataron? no man, aqui en donde estoy hago de una la que me venido ahora nooo que mala onda, lo malo, a juan le robaron la corona si, lo juan se mataron me bebe no45 oye no es que no 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 mhm, estamos en zona, yo creo que lo tenemos todo al 900 Es más, destruyamos todo al pueblo pesquero ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ahí donde marcaron Pacheco creo que la marco Orlando, ¿tenés gente? No, no, no Pero ahí disparo, escucho disparo Ah, sí, sí, hay gente, hay gente Es la gasolinera Sí Tengo una mejora No, no, no No, no, no Tengo una escalencia Esa es una escalencia Dejar, pero No, no, no No, no No, que miércoles. Pacheco, tu misión. No, Pacheco. Te diría que confía en ti, pero no, no puedo. Juan, ¿qué haces? Digo, Orlando, ¿qué haces tan lejos, bro? Una llamita, amiga. No. Trata de, si podés, irte así por detrás y me revives. Aquí donde estoy yo. Yo estoy vivo todavía. No me han visto. A mí no me han visto. Aquí donde está el oro. Agarra mi luz, por lo menos, no sé. No, te fuiste por más el camino. ¿Cuándo son ahí, vete, nomás? No, no, reíme a mí, reíme a mí, reíme a mí. Reíme a mí, reíme a mí. Es bueno, es bueno. Y tenés a otro ahí, no solo uno. La tarde. La tarde. no 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Puta que vale real en mi corona! ¡No sé eso! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! que tarado, atacó al bot y ahora el bot está ahí parando tarado atacó al bot, me quería ir para la melee y para el bot vamos vamos, por eso me voy a atacar a todos limpear la zona mientras nosotros juteamos está mintiendo balos entré, 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 entré estoy a cuatro niveles, ya, yo llegué a nivel 80, ya cambio de cuentas aquí hay grietas eh, tengo varias grietas aquí soy yo, el azul, corte impar yo diría que vayamos a donde está el equipo aquí hay grietas ven papi voy 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 vamos a poner palo de ti pero es más juan 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 intempo el es estén el es la una grieta ya lo vi es bueno o es malo? esta es malo yo tengo una llama prefiero la llama que ir a matar este rato ah no, esa es la llama que onda me dio una son bots muerto esta que va va espalda se siente se siente Gente, me voy a poner un trampolín Ya te digo, voy a hacer misión de reconocimiento Aquí están Hay un carrete De hecho ya me están disparando Aquí los tengo Ahí yo te marqué en el azul Hay más gente y eso sí construyen En carrete En carrete Sí Construyen como tu papá era el bañero Ahí yo, uno Ahí yo, uno Ah, fire Orlando Atrás de ti hay gente, cabrón Atrás de ti hay gente Aún no se va a entrar aquí Van por ti Si dejas de estar matando bots Te vas a dar cuenta que hay gente real Eso es pelado Eso es lo de láser Intenta que ¡Bien! ¡No hay hanta aquí! ¡Bien! Buenas Pacheco Somos la mano de Cristo la que te está saludando papi Mira de ahí una corona para que te sientas reina Ay que lindo Que buen servicio A la misma skin que acabamos de matar No mataba a nadie Perecía el causante de muchas muertes Si vamos a caer uno Ya lo abro Uno está craskeado Oito nueve a uno He muerto Muerto, muerto, muerto Super muerto Mataron Compita, ayúdenme aquí, ayúdenme No, mira que es donde está en tormenta El otro está allá No ¿Qué pasa allá? Solo a morir vinieron Vamos Pacheco, tu misión, eso es débil Me llevo como... No, 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 no No, no, no No, no, no Lo bueno, no lloran Tiene que dar con un marido No, no Para el agua No ese salio Juan ah volvamos al lobby pacheco estos vatos se fueron tengo el lobby un pindito ahorita, un pindito a mi lobby este man se fue voy a tirar una ma y voy por fuera ah vas a jugar Juan si voy a tirar una ma y voy por fuera claro Juan voy a poner tríos 3 niveles 3 niveles tengo que subir 3 niveles si ahorita tengo que subir 3 niveles para poder tener a Doctor Strange yo te vaya papi porque me quiero la verdad yo no creo que suba esos 3 niveles ahora mismo porque mira que hay bueno aunque si hago lo de rifle de cañón a 50 metros ese si si puede ayudarme si? las misiones tuya me las cuentan a mi? si 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 no pero eso es semana de reconocimiento y cañón de rifle eso es individual esta listo pacheco? vamos si ahorita ahorita ya llevo al nivel 80 y hace ese me hace fácil ya que ya de niveles 200 creía 200 si en todas las vainas patinas y de oro en mi otra cuenta es casi nivel 200 pero va a tener que comprar niveles porque ya se va a acabar el paso es yo creo que en una semana hay dos falta una semana para que se acabe creo que el martes que se acaba por ahí si el 3 de junio se acaba no pero es que mira si yo llego al nivel 90 en esta cuenta ya no tengo que jugar aquí me pongo a jugar en la otra en la otra ya soy nivel 100 y pico ahora tienes dos cuentas? si yo tengo dos cuentas es que esta cuenta solo es un almacén de pavos aquí en las configuraciones las tengo bien tengo que jugar muy bien en mi otra cuenta tengo mas cosas no? si en mi otra cuenta tengo mas cosas no? si ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver en esta cuenta mi misión es llegar a unos 10.000 o mas pavos si puedo llegar al millon de pavos y asi puedo comprar y gastar lo que yo quiera si es que no se acaba por nadie para regalarte las vainas desde esa cuenta ah lo pretty de eso es que puedes regalarte las cosas desde la misma cuenta porque usas tus pavos para regalarte tu mismo las skins de la otra tienda exacto de hecho hasta me iba a hacer una me quiero hacer una tercer cuenta que locura no yo no me tengo una sola no no porque yo mismo me me doy cosas porque digamos si en una cuenta no tengo algo digamos mi cuenta principal ya me la puedo regalar cosas en esta cuenta tengo cosas que no tengo en la otra no 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 Pacheco, una jugada de cincuenta Pacheco, una jugada de cincuenta Pacheco, una jugada Pacheco, una jugada de cincuenta 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 Pacheco, una jugada Pacheco, una jugada de cincuenta 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 Ya los dos muertos hasta Creo que uno se fue por acá No, 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 no... Gracias. No sé si soy vos o mi mamá, pero alguien me quiere asustar. Sí, está presente. Vamos, vamos la gente. No, hombre, no me pasa, loco, estaba ahí escondido en el árbol. Yo no puedo matar. No, 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 yo llegué recién, yo llegué recién. Que te iba a revivir. Yo estoy diciendo, detente, 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 detente. No, hombre, no sé. Yo vi, yo vi que me estabas ahí escondido. No. 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 Sí. 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 todavía a dos niveles gente 25 azul está en el río hay una en globo a checos por andar de duro lo matan pedilo si podes se cayó a checos siempre me meten en vergüenza tiene tiene bot y tiene ferrerita loco por dios y el bot que tengo aquí me está ayudando lo va a matar mi bot mi bot lo va a matar está super craqueado uno me mataron al bot fue la gran puta me mataron me mataron a otro planeta me vienen a rematar de hecho no jodas ni que andas haciendo hasta allá loco yo aquí tratando de hacerlo hoy más chiquito gracias a dios que los vinieron a atacar loco que no me vieron a matar bájate 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 ah por no no hombre no puedas ya me la he res vivido ahí vienen mucho nagyon ahí viene irme el bot y el bot y el bot y el bot y el si, si, para menos que esta crack ¡Fraqueadísimo! ¡Estoy contigo! Reventado Me disparó de arriba creo Creo que era Juan Tío Pacheco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Garra de dentro! ¡Pinche pacheco, loco! ¡Anda inomable! ¡Que hay otro, eh! ¡Que hay otro! ¡Nos vemos! ¡Vamos, Pacheco! ¡Vamos, Pacheco! ¡Vamos, Pacheco! ¡Vamos! ¡Vamos, Pacheco! ¡Vamos! ¡Vamos, Pacheco! Ya, se unieron los dos, que pedaos ¿No? ¿Tres? ¿Cinto? Si matan a Pacheco, se quedan... ¡Ehh! ¡No, me voy a apagar! Ya valimos ¡Pacheco es ciego! los dos miradas de spider va ahi estoy por fuera ya a un nivel a dos niveles me acuerdo creo que hoy ya cumplí con el directo así que perfecto hicimos 2 horas 15 a volver a loco para chico este guido cruz se va a salir este juan viva loco mañana dale 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 bueno hasta luego chicos que tengan un excelente fin de semana fin de semana una excelente noche ya tengo hasta sueño y estoy balbuceando tonterías hasta luego los quiero mucho un saludo un saludo un saludo que te preocupes Gracias.